¿Qué tal? Video tutorial número 33 del curso de Angular 4 con Laravel 5 en el que volvemos al backend, a la aplicación Laravel porque tenemos que crear una nueva API para poder obtener una única imagen Aquí estamos en la aplicación Laravel y dentro de controllers abrimos imagecontroller.php y vamos a cubrir el método show con este código Aquí lo tenemos en el que en la primera parte lo que hacemos es encontrar la imagen basándonos en su ID Si no podemos encontrarla devolvemos un mensaje de error Si la encontramos tenemos que ver la respuesta con el código 200 y si visitamos en el navegador una de las rutas indicando una ID vemos como se recuperan los datos Si cambias la ID los datos también cambiarán Ahí lo ves Además de para mostrarla también necesitamos una API para poder actualizar la imagen Así que dentro del mismo archivo imagecontroller.php busca la función update con este código que tenemos en pantalla ahora Como en el anterior lo primero que hacemos es comprobar que se ha incluido toda la información necesaria en este caso el de los campos obligatorios A continuación lo que hacemos es encontrar la imagen basándonos en la ID que se le pasa Si no podemos encontrar la imagen devolvemos un mensaje de error Si todo está correcto actualizamos la imagen con la nueva información que se incluya en los campos y devolvemos la respuesta 201 Con esto ya tenemos las APIs en el backend que necesitamos para poder llevar a cabo ediciones en nuestras imágenes Ahora tenemos que llamarlas desde el frontend, desde la aplicación angular Así que vamos a ella Y lo primero que tenemos que hacer es añadir un nuevo método dentro de nuestro service image Recuerda que se encuentra dentro de app service image service.ts Debajo de add image añadimos un nuevo método al que vamos a llamar get image Un método muy directo como ves lo que hace es enviar una petición al backend pasando una ID Y nos permite obtener los datos de esa imagen Ahora dentro del directorio admin, admin image edit Vamos a abrir el archivo admin image edit component .ts Busca el método ng on init Y debajo de this params añadimos este código Aquí podemos verlo Recuerda que tienes que importar el service image Y que tenemos también que inyectarlo dentro de nuestro componente en el constructor Aquí está Pues con esto si visitamos edit pasando una ID en el log Vemos como recuperamos los datos de esa imagen Desde luego si cambias la ID cambiará también la información que aparece Pues ya estamos preparados para mostrar valores por defecto en los campos Pero vamos a hacerlo utilizando lo que se denomina 2-way binding Enlaces en los dos sentidos, en doble sentido Será lo que veamos en el próximo videotutorial Quiero empezar por ver si va a llamar Se la otra vez La pregunta va a llamar su stunning